¿Usted puede ver, conforme le estoy mostrando, que usted está grabando con su celular, ¿cierto? Sí. Entonces usted ha hecho algo más que cuidar la puerta. Y no nos ha mencionado, yo le pregunté al principio cuál ha sido su rol, y yo solamente estaba en la puerta, pero resulta que usted estaba grabando, ahí está la foto. A ver. A ver, explíquenos. Lo voy a explicar, señor presidente. Primero, porque no nos ha dicho la verdad al principio. Señor presidente, usted me ha dicho cuál es su función. Mi función en este operativo ha sido la de seguridad en la puerta principal, en la cual yo lo desarrollé. Pero, en el momento de ingresar, en el momento de la llegada, recibo una orden en ese momento, de que por parte del comandante Castro, que filme solamente la entrada en ese momento. Nada más. Y en la cual lo tengo grabado en mi celular. ¿Lo tiene con audio o sin audio? No, lo he filmado así, está con audio. Le vamos a agradecer que usted entré a través del comando, ¿no? Por supuesto, claro, lo voy a presentar. Pero, la pregunta es, ¿por qué no nos dijo eso al principio? No me preguntaron exactamente sobre las... Si grabé o no grabé. Usted me preguntó, disculpe, señor presidente. Me pregunté cuál ha sido su rol. Eso fue lo que yo pregunté. No, no, a mí se me indicó dos funciones específicas. La de dar seguridad en la parte externa, y posteriormente participar en la vigencia de registro. Lo de la grabación fue en el momento de entrar. En ese momento, recibo la orden. Filma. En ese momento. Nada más. ¿Quién le dio la orden? Y eso duró un espacio de un minuto treinta y ocho segundos. Nada más. Eso fue mi única participación que he filmado con mi celular. ¿Quién le dio la orden? El comandante Castro. ¿Usted puso esa grabación a disposición del comando? Me lo ha pedido la inspectoría. La inspectoría lo tiene. ¿Eso lo ha pedido? Me lo ha pedido. ¿Ya lo dio? Lo declaré, por supuesto, lo declaré. En la citación que me han hecho, en la manifestación que me tomaron la inspectoría, me preguntaron de ello, y lo he declarado y lo he entregado el audio. Porque nosotros pedimos al despacho ministerial la grabación y eso no existe. No he enterado porque acabo de ver la foto y le acabo de preguntar y usted lo está aceptando. Si no, hubiera pasado desapercibido. Sí, efectivamente. Eso lo tiene la inspectoría de la Policía Nacional del Perú y la grabación dura un minuto treinta y ocho segundos. Ya. ¿Y usted sabía que la señorita Andrade estaba grabando sin audio? Desconocía. Desconoce ese tema, ¿no? ¿Y es usual que se grabe sin audio? Usted que ha tenido tantas... No puedo contestar a esa pregunta porque yo no realizo ese tipo de grabaciones. Pero a ver, en sus experiencias anteriores, en los treinta y cuatro años, que ha habido intervenciones que usted nos menciona que ha habido muy importantes. Peter Ferrari, usted ha mencionado, ¿se grabó con audio o sin audio? En ese caso, y en muchos casos atrás, por decirlo, ¿no? Anteriormente no había equipos de filmación ni nada por el estilo, ¿no? En algunos casos se han filmado, en otros no, con audio, sin audio, pero no puedo precisar exactamente los casos. Perdón, este no es un caso que no es muy antiguo tampoco, ¿no es cierto? Como para no decir que no había tecnología. Si usted se remota más atrás, es la época del cine mudo, no viene al caso. Estamos hablando de tecnología existente por lo menos hace diez años. Por lo menos hace diez años. Entonces, por eso la pregunta es, ¿es usual grabar sin audio? Señor Presidente, como le repito, yo no he realizado ese tipo de trabajo, por lo tanto, no le puedo contestar la pregunta, ¿no? Si es usual, no es usual. ¿Y quién puede saber eso? Bueno, habría que preguntar al comando que formula las operaciones, ¿no? Ahora le vamos a preguntar. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Señora Bartes, señora. Por su intermedio, Presidente, usted dice que se encontraba en los exteriores del domicilio. ¿Es así? ¿Afuera del domicilio puede precisar exactamente su ubicación cuando ocurrió el evento que acabó con la vida del expresidente García? Sí, como le repito, mi ubicación era la parte, la puerta principal, parte externa del inmueble. O sea, dentro del inmueble. Parte externa del inmueble. ¿En la calle? En la calle. Además de usted, ¿quién más recibió la orden de filmar? Desconozco. La suboficial que estuvo antes indicó que realizaron descargas de las grabaciones en una laptop particular. ¿Puede decirnos usted quién tenía una laptop particular que se estaba usando? Porque ya dice, todos estuvimos allí y todos vimos cuando el oficial descargó los videos en una laptop particular. Desconozco eso. ¿Usted vio esa escena? No he visto esa escena. Gracias, Presidente. Voy a solicitar por su intermedio que se identifique al propietario de la laptop en la cual, de forma particular, se hicieron descargas de videos. Señora, salga. Sí, para preguntarle al suboficial. Él es de mayor rango que los técnicos, ¿no es cierto? Suboficial superior. Claro. ¿Por qué usted no se preguntó, le dieron a usted la responsabilidad de cuidar al fiscal? ¿Se la dieron a una persona de menor rango? Eso habría que preguntarle al comando operativo. A usted, según dice, lo dejaron en la puerta. No ingresó. No ingresó a la casa. Yo ingresé a la casa, como lo había dicho anteriormente, ya cuando sucedió el lamentable hecho. En la cual yo participé en el traslado del doctor Alan García Pérez. ¿Usted, con la experiencia que tiene por todos estos años, no le parecía que el grupo que ingresaba, que eran de menor, digamos, capacitación y experiencia, que el suyo, podría tener dificultades con el presidente García? El personal que ingresó, estaba al mando de un comandante, también con treinta y tantos años de servicio. Él es el que comandaba el equipo. ¿Con nombre del comandante? Guillermo Castro Asa. En todo caso, en todo caso, él tendría que absolver esas preguntas. A mí se me indicó una función específica y yo la cumplí. ¿Fue Castro el que le indicó que se quedara afuera? Efectivamente. Él fue el que le dijo que se quedara afuera. Así como jefe del operativo. ¿Cuando ocurre el disparo, usted no oye nada? No, oigo absolutamente nada. ¿Quién lo llama para que ayude? El comandante Guillermo Castro Asa, como ya lo había repetido anteriormente. ¿Usted sube con él a la habitación? Hemos subido con él y el otro suboficial seguro hasta la habitación. ¿Usted ayuda a cargarlo para ponerlo? Efectivamente, ayuda a cargarlo. ¿Estaba con vida el señor? Estaba con vida. Se le escuchaba respirar. Se le escuchaba respirar. ¿El arma dónde estaba? El arma estaba a un costado de la... ¿Qué tipo de arma es? Se notaba que era un revólver. ¿Para no? Se notaba que era un revólver. Se notaba que era un revólver. Correcto. ¿Usted ha manejado revólver? Por supuesto. Y cuando dispara un revólver, lo que le preguntó la congresista Bartra, si estamos en una habitación cerrada, ¿solamente escuchan los que están en la casa? Tendría que verse el lugar. En ese caso era un ambiente cerrado. Yo en la parte de afuera no escuché nada. La habitación estaba cerrada, claro. Una pregunta. Gracias, gracias, presidente. Señor Arce, ¿cómo no? Gracias, presidente. Saludando por intermedio suyo al oficial Araujo. Bienvenido al Congreso de la República. Gracias, señor. Oficial, tengo entendido que usted tiene 31 años de servicio. 34 años de servicio. Disculpe. No, mi reconocimiento por su trabajo. Gracias. Tengo familia policial y sé de la labor encomiable que realizan y el sacrificio que tienen que hacer muchas veces, inclusive con su propia familia, porque tienen que trasladarse a diferentes extremos del país. En realidad, cuando hay un proceso de allanamiento, revisando la información, entiendo bien que el que lidera todo el procedimiento es el fiscal, que respecto al procedimiento general, en este caso, si hay un allanamiento, en este caso una prisión preventiva, en este caso, en este caso, quisiera que usted nos comente sobre cuál fue el rol que realizó el fiscal. Bien, por favor. Bien. En primer lugar, cuando llegamos al lugar, a la casa del inmueble, lo que yo pude observar es de que el fiscal toca el timbre, en las previas coordinaciones con el comandante Guillermo Castro Asa, él toca el timbre y se comunica con las personas que estaban adentro y le indica de la diligencia que se iba a realizar, identificándose previamente como el doctor Amenaga. Fiscal, Adjunto y esto de la Fiscalía Especializada, de Crimen Organizado. Y posteriormente a ello, ellos ya ingresan, el fiscal y los cuatro efectivos de la dividad ingresan al local. De ahí ya desconozco las diligencias que han hecho en la parte interior del inmueble. Sí, gracias. Le hacía la pregunta por intermedio suyo, presidente, porque evidentemente usted le hacía unos cuestionamientos respecto a la función que se había delegado. Yo tengo entendido, más aún por su experiencia, cuando se le delega una función, no se circunscribe estrictamente a la función que le ha dado. Usted tiene que tener la predisposición de obedecer, por ejemplo, órdenes de su superior si es que hay cualquier requerimiento. Y más aún, si se va a tomar una medida de privación de libertad, lo que se tiene que cuidar es el riesgo de fuga, porque normalmente cuando suceden estas circunstancias hay la tendencia de que la persona que está requerido por la justicia pretenda fugar. Evidentemente en ese marco usted ha tenido que obedecer las órdenes de su superior inmediato si había cualquier requerimiento. O usted se circunscribe estrictamente a la función que le han dicho de quedarse en la puerta. Bien, el pararme en la puerta no necesariamente vas a cumplir una función no específica. Ahí tienes que ver los casos que se suscitan en el momento dado. En este caso, en este caso, era brindar seguridad de la puerta ante un eventual ingreso de personas ajenas al domicilio y traten de impedir la realización de la diligencia judicial y también de un eventual escape de las personas que estaban en la parte interna. Es por ello que yo recibí esa orden en el lugar que me correspondía. Para terminar, yo sigo con la preocupación. Usted está a 34 años de experiencia policial. ¿Cuántos años viene elaborando en esta área especializada de la DIBIAC? Dos años aproximadamente. En ese periodo ha tenido intervenciones de diferente índole, tengo entendido. Por su experiencia, ¿podría mencionarnos, por favor? Efectivamente, he participado en varios operativos y en investigaciones, como es el caso de los babies de Oquendo, conocidos donde hubieron más de 30 detenidos, con allanamiento también, orden de detención. También he participado en las investigaciones del caso Los Rucos, la cual se detuvo al alcalde de Chilca, creo que si no me equivoco, y entre otros operativos. ¿En esas intervenciones hay el riesgo de que pueda desencadenarse la violencia? ¿Puede haber una respuesta de parte, entendiendo que si son organizaciones criminales de esa naturaleza, podrían reaccionar violentamente para obstaculizar una detención o un allanamiento? Efectivamente, no en todos los mega operativos que realiza la División de Investigación de Alta Complejidad, dada la misión que tiene realizar investigaciones de alta complejidad vinculado al crimen organizado, tienen todos sus riesgos. Y solo para terminar, de la información periodística de los casos que usted ha mencionado, se podría expresar que fue un éxito, y por ende quisiera expresarle mi reconocimiento y mi felicitación por ese trabajo que ustedes vienen desarrollando. Nos ayuda en la seguridad ciudadana, y más aún cuando hay estos casos de delincuentes que llegan a extremos, de cometer delitos como secuestro y asesinato, sicariato. Muchas gracias, oficial, por intermedio de la presidencia. Gracias, señor congresista. Yo cumplo solamente la función policial que se me encomienda. Señor Araujo, acá está usted, la primera foto que identificó hace un momento. Se ve clarísimamente, clarísimamente, que no lleva ninguno de los dos chalecos antibalas. A ver. ¿Cómo me explica esto? El chaleco... ¿En qué momento se lo puso? El chaleco antibalas... Hay diferentes tipos de chaleco antibalas. En el caso mío, por decir, un tipo vivirí, de color blanco, que lo llevo dentro del polo, no en la parte externa. ¿Y el otro señor? Tendría que responder él. Porque no se ve visiblemente... No se ve visiblemente, pero los chalecos, los chalecos, chaleco tipo vivirí, chaleco interno, que lo tengo debajo del polo. ¿Una otra pregunta, señores? Ok, muy bien. Hemos terminado, señor Arrojo. Muchas gracias por su colaboración. Gracias. Agenda. Agenda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chávez Celis dijo que sí sabía que el expresidente Alan García tenía armamento. También se presentó el suboficial Larry Zajuro Berlanga. Él dijo que su función fue ingresar y socorrer al expresidente García y llevarlo al hospital una vez suscitado el hecho. El fiscal llegó a las 6 y 23 y no se percató si él mismo estaba identificado. Es la primera intervención en la que participaba. Luego de ello se presentó la suboficial Giovanna Andrade Arteaga. Su función básicamente se circunscribía a dar seguridad a la fiscal y a la filmación conocida de la operación el día 17 de abril a la una de la mañana. El mayor Ordinola fue quien le comunicó sobre la operación. Los policías tenían chaleco antibalas pero el fiscal no. Eso es lo que aseguró la suboficial Giovanna Andrade Arteaga. Es el primer operativo en el que participaba. Y sobre esto se produjo un debate debido al uso de la cámara firmadora. Sigamos con esta sesión. Soy Policía Nacional Perú. Ostento el grado de mayor de la Policía Nacional. Mi número de DNI es 4354-6096. 37 años de edad. Natural de Piura. Felizmente casado. Y actualmente presto servicios en la Diviat. Y tengo 15 años de servicios. ¿Cuál fue su rol en la diligencia del 17 de abril? Jefe operativo. Ya. Usted, qué cosa, a ver, escríbanos qué cosa es el jefe operativo. Es el encargado de verificar que todos los equipos tengan sus equipos. Verificar que el personal tenga la seguridad debida. Soy el encargado de que cuando hayan detenido sean trasladados de manera segura. Soy el encargado de asignar el personal, entre otras cosas. Para ilustrarnos, ¿no? Y la diferencia entre su función y la del comandante Castro, ¿cuál es? Él es el comando operativo. Él está al mando de todos de manera a la hora de ejecutar. Pero usted es el que arma, digamos... Yo armo la parte... La logística. La logística. Ya. Por tanto, supongo que usted conocía perfectamente el plan de operaciones. Perfectamente. Perfectamente. En ese plan de operaciones consta de que se sabía que el presidente García tenía armas, ¿cierto? Sí, y desde antes. Ya. Ok. ¿Ustedes fueron, entiendo, con chaleco antibalas? Por supuesto que sí. Ya. ¿Por qué llevaron chaleco antibalas? Quería justamente sacarme la casaca porque ya no aguanto para que vean mi chaleco. ¿Van que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo, eh? ¿Se nota mi chaleco o me saco el polvo? ¿Sí? No, en ese caso se le nota. A los otros no se le notaba. Y no necesita, señor, faltarle respeto a nadie. Le digo, por si no... No necesita faltarle respeto a nadie aquí. Ya. Señor Morán, por favor. ¿Se pide disculpas al pospresente si de alguna manera le hace faltar respeto? Señor, retírese y lo vamos a entrevistar al final. Sigue la siguiente. Lamentamos mucho. Sigue la siguiente persona. El comandante Guillermo Fidel Castro Asa. Gracias. 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 ¿Qué fue su rol, señor comandante, en esta diligencia? Ah. En este operativo yo fui comando operativo. Ya. Y la parte logística, las instrucciones al personal, ¿quién debe impartirlas? Ah. Yo fui el responsable de instruir para este operativo. Quiero precisar que en este operativo eran nueve objetivos. O sea, por lo tanto, tenía ocho jefes operativos para realizar este operativo en simultáneo. ¿Su función era comandante? Operativo. Operativo. Ese es su cargo. Y a la vez había ocho. Ocho objetivos, nueve objetivos para detener y ocho objetivos para hacer allanamientos de domicilio. Ya. Ya. Y dígame, ¿y hay un solo plan de operaciones, cierto? Hay un plan de operaciones y un orden de operaciones. Ya. El orden de operaciones es antes que el plan. Claro. ¿Cierto? El plan de operaciones es anual, que todos los conocemos, que casi todo el tiempo nuestro jefe de unidad nos instruye. Ya. Y el orden de operaciones es específico, las tareas específicas que se van a hacer en esos operaciones. ¿Y fue una sola orden para todos? Sí. Los orden de operaciones para todos. Especificando cada objetivo. Ya. ¿Pero no había variables, digamos, de persona a persona, no creen? Sí. No era lo mismo que trataba un presidente que trataba. Recuerden el principio de flexibilidad, que cada operativo es diferente a los operativos que hacemos. Nosotros tenemos muchos operativos durante tres años, pero cada operativo es flexible. ¿En razón de qué? De que la característica del detenido, del imputado, las personas que vamos a detener, en ese principio es flexible la operación. Ya. Y dígame, este, ¿se prestó alguna capacitación previa a esta gente? ¿Cómo se le informó? ¿A qué hora se le informó? Ya. Nosotros como comunidad, yo como jefe de departamento, cada sábado instruimos al personal sobre lo lo que hacemos, hacemos simulacos y discusión, derechos humanos y además la función misma que realizamos en la atividad. Estamos, cada tres meses hacemos práctica de tiro, ¿no? Para tener nosotros como departamento y también como unidad. Cada tres meses. Le preguntamos a uno de los oficiales, dijo que no hacía. No, lo que pasa es que de repente uno de ellos no es una unidad, viene de provincia. Ya. De repente, ¿qué es el señor Seguro? Que viene de provincia y viene de apoyo. Ajá. Entonces, posiblemente ellos, su unidad es diferente, viene de provincia. Posiblemente sea eso, ¿no? Dígame, comandante, la orden del juez era que intervenga la policía judicial. ¿Por qué no interviene la policía judicial y interviene esta unidad a su mando? Quiero precisar respecto a esto. Nosotros recibimos un oficio del fiscal José Domingo Pérez para ejecutar la medida judicial, que era allanamiento, desarraje, incautación y detención. La policía judicial solo detiene a requisitoriados, no hace incautaciones. Por lo tanto, en este hecho, el fiscal, con el nuevo código personal, es el que dirige esto. Y él tenía que llegar a ejecutar. Por eso quedamos con el fiscal de equipo especial. A ver. Sí, yo entiendo que la fiscalía ha solicitado el apoyo de DIVIER, ¿correcto? Ya. Para apoyar sus investigaciones. Pero ya no estamos ante una disposición fiscal. Estamos ante una disposición judicial. ¿Cierto? Entonces, en la resolución judicial, expresamente ahí se dice que debe ejecutar, oficiarse la policía judicial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué interviene DIVIER? Ya. Igual, le informo. Cuando, en esa resolución que hace el juiz, es para que se registre en el registro de registritorias a aquellas personas que también tienen que ir a la judicial. Pero la policía, nosotros los que estamos en la investigación, ejecutamos el desarraje y la incontración y la detención también de las personas. Recuerden que es un operativo simultáneo, con nueve objetivos. Sí. Pero vamos a ubicarnos bien como antes, ¿eh? Yo entiendo que la fiscalía dispone del allanamiento, esas cosas. Eso es correcto. Pero la detención responde a un mandato distinto. Acá el juez, tengo acá la resolución, dice, debiéndose cursar los oficios respectivos a la policía judicial para su inmediata ubicación y captura a nivel nacional, debiéndose puestos a disposición del juzgado. Esa es la orden. Y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 4, las órdenes se cumplen en sus términos. Entonces, vuelvo a insistir. No me confunda la diligencia judicial de allanamiento con la diligencia fiscal de allanamiento, con la judicial de ubicación y captura. Son dos cosas distintas. Es más, el fiscal Almenábal ha dicho que él ha ido al allanamiento. Él no ha ido a la detención. Lo ha dicho públicamente. Nuevamente, reitero, señor congresista, que nosotros hemos sido al allanamiento, al aserraje y la incautación y detención de la persona. La policía judicial solamente hace detenciones requisitoriadas. Perdóname, acá está la orden judicial, no lo estoy inventando yo. Aquí está la orden judicial que dice que es policía judicial. Si es que... En todo caso, señor presidente, preguntaría al Ministerio Público por qué razón nos ha excursado en este documento. O sea, el Ministerio Público también mandó un oficio pidiendo también... Sí, sí. Nos dio el documento. Hay un documento. Habrá entendido el documento. Ya. Lo vamos a ver en este momento. Lo que existe en el Ministerio Público es una petición que viene desde diciembre para que Divya colabore con la investigación. Eso es lo que existe. Ya. Y aclaro, señor presidente. Tengo el oficio, el oficio del día 16, que me hace llegar la medida cautelar para hacer el allanamiento del registro del inmueble, de nueve inmuebles. El allanamiento. Allanamiento, dictación y detención de las personas. Vamos a ver. Ahí está el oficio. Ajuntando la resolución judicial número 2 con dicha fecha. Claro. Voy a leer, ¿ya? A ver. Es el oficio 891, dirigido por José Domingo Pérez, efectivamente, al coronel Jaime Conchado Guamaní. Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi calidad de fiscal provincial titular del primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y con exos, en lo que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, a fin de solicitar la ejecución de la medida cautelar dispuesta mediante resolución judicial 02 del 16 de abril, que es esta, para el cuyo efecto se acompañan nueve copias certificadas de la resolución judicial en sobrecerrado para vuestro conocimiento y fines de ejecución de forma urgente. Se solicita tomar las medidas de reserva más pertinentes y eficaces para la misma, el cual es entregado de manera personal del comandante Guillermo Castro. Ok. Entonces está diciendo, le estoy entregando nueve sobres, ¿no? Pero en esos nueve sobres estaba esta orden, que no está diciendo que vaya a la DIVEC, está diciendo que vaya a la policía judicial, insisto.